Salud Mackin Cole nos habla de quizá quizá, quizá Siempre que me pregunto que cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá y así pasó el día y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá quizá, quizá, quizá que aburrida es la vida así, ¿no? yo te pido y tú dices bueno quizá quizá y claro, así así no se puede o sí o no el quizá ese es muy insolidario no no te da no te da una respuesta bueno pero es Nanking Col besos abrazos gracias mis amigos nuestros amigos quizá chau